Música Tenemos en este momento una conversación, me llamó mucho la atención porque yo no sé si alguna gente sabe, yo soy amante de sembrar plantas, a mi me encanta, y de hecho la sala y el comedor de casa yo lo tengo dividido con plantas, o sea en vez de tener nada, es plantas, y plantas verdes, la gente va y se sorprende mantener las plantas verdes, he leído mucho de cuáles son los tipos de plantas que debemos tener al sol, mediana luz o todo eso, y ese es un mundo y además es muy relajante, o sea es bello, hay plantas que no se me dan como alta gracia que se le dan las orquídeas, porque esa es otra especialidad, pero cada uno tiene un tipo y puede descubrir, y además lo recomiendo para las personas mayores, por ejemplo, o gente que quiera hacer algo, siempre es bueno tener algo vivo que cuidar, decía mi padre, algo vivo que cuidar, hay gente que tiene siempre muchos negocios, mucho dinero, muchas cosas, pero algo vivo depende de ti, esa es la pregunta hoy, algo que viva, que respire, depende de usted, si no es una persona, una planta, una mascota, lo que sea, y entonces tenemos a Iglesia Heredia, ella es la responsable comercial de Zambil, esto no es un comercial, es solo que el tema que ellos van a exponer me parece tan razonable compartirlo aquí como cualquier otro, y se lo digo a las empresas, en eso no tengo ningún problema, así que le agradezco mucho que usted esté esta mañana, cuénteme, ¿qué es lo que tienen?, porque para la gente que ama las plantas, esta es una oportunidad, yo creo que voy a estar por ahí, por el hecho de que creo que vamos a tener la oportunidad de ver cosas nuevas. Claro que sí, bueno, en Zambil somos socialmente responsables, y con la pandemia entendimos y atendimos, que debíamos reorientar y fortalecer todo lo que era nuestro programa de responsabilidad social, ahora mismo, uno de los sectores más deprimidos son los artesanos, las pequeñas empresas, los emprendedores, entonces hablamos de traer a los viveros, porque los viveros ahorita está en tendencia también, en las moras a las plantas, la sensibilidad, el cuidado, y empezamos a investigar a través de las redes sociales e invitar, es totalmente gratuito para los emprendedores en el área de viveros, y se llamaba la atención y decían, pero es gratis, y yo sí, sí, la idea es poderlos ayudar, que ustedes vengan para acá, para el centro comercial, todos ganamos, porque obviamente es un atractivo para los visitantes, nosotros durante este periodo de pandemia también nos dimos cuenta que en la familia no se negocia la distracción, el hecho de poder disfrutar, los hijos necesitaban salir y necesitan distraerse, y lo valoramos muchísimo durante el encierro, y con el toque de queda, entonces queremos hacer una actividad muy diferente y que la gente disfrute, que sea educativa, esta vez estamos trabajando con una revista que es copatrocinante, que es la revista Fucsia.2, así que la pueden seguir, ella es toda la parte de botánica, de jardinería, y entonces, que es lo especial, Mara Teresa, que ya este es el tercer mes que lo vamos a realizar, tenemos muchísimos viveros, pero cada uno, como fueron aprendiendo de las necesidades de los visitantes, ya tenemos personas que van a dictar cursos de cómo pintar los tarrones, cómo cuidar las plantas, la importancia de cantarles y hablarles, Ah, bueno, esa es otra, alguna gente llega hasta ahí también, de que el cantan, yo ahí no he llegado. Correcto, sí, el macrame para las vecetas, cómo hacer crecer en las plantas, mira, hay emprendedores que me llamó mucho la atención, van a tu casa, ven las plantas y te dicen, esta está enferma, esta le falta tal cosa, qué debes hacer, eso me pareció a mí súper chulo, muy completo, y bueno, en eso estamos, esa actividad ha crecido muchísimo, ya vamos a tener, yo creo que llegamos a los 30 viveros que vamos a tener. ¿De qué fecha a qué fecha? 17, 18 y 19 de septiembre, es totalmente gratis. Es fin de semana, eso es fin de semana, el 16 es jueves, entonces. 17 viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo, vamos a tener unos carritos para que la gente pueda llevar sus corrones y se los llevamos hasta el vehículo para que facilitarle el transporte, porque los amantes de las plantas no se llevan una, se llevan muchísimas. Mientras se llevan muchas plantas y eso es importante, yo por ejemplo voy mucho a las ferias que hacen de orquídeas en el botánico y me imagino algo parecido, o sea, pero con plantas diversas y también te pueden orientar porque hay gente que pregunta, ¿cómo tú tienes esa planta linda dentro de la casa? ¿Cómo una planta, si el sol, cuál es la adecuada para tener al sol? Porque yo fui a Jarabacoa, compré una planta bella y al otro día mi casa se dañó, entonces tenemos que saber cómo mantenerla. Supongo que también tendrán las actividades propias de los viveros, habrá tierras, abonos. Sí, abonos, y yo, mira, vamos a tener suculentas, helechos, orquídeas, y esto lo vamos a hacer ese fin de semana, pero el próximo fin de semana, Mara Teresa, vamos a tener bonsais. A mí me encantan los bonsais, vamos a tener una exhibición de bonsais, no es de una feria de viveros, que aquí te puedes comprar una planta desde 40 pesos en la feria, porque son precios de feria. En los bonsais más en la exhibición, y si te puedes llevar tu bonsai, que eso tiene un cuidado muy diferente, son muy especiales. Y bueno, en esta feria tienes hasta los árboles frutales enanos, que es uno de los atractivos. La gente que ve que una mata de naranja está con naranja chiquitita, y manzana de oro, sí, eso es todo un mundo. A ver si aparece ahí, por ejemplo, plantas de higo. Sorprendente que se puede tener plantas de higo. Yo tengo, no yo, sino amigas y demás que he podido regalarle, porque sé en algún lugar que hay, o sea, cosas curiosas. Le agradezco muchísimo, Gloria Heredia. Yo, hubo una confusión aquí, porque María Teresa es mi productora. Sí, pero usted tranquila, no, 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 no se preocupe, no pasa nada, no, absolutamente. Pero bueno, la gente va a decir, ¿y qué le pasa a Edith, que lo va a dejar así? Entonces, no quiero dejarlo así, usted oye, no hay problema. Pero bueno, eso fue lo que pasó, eso fue en la precisión, no pasa nada. Yo, porque bueno, como se reiteró, si no, con muchísimo gusto, ya quisiera yo tener el colágeno que tiene María Teresa en la cara. Gracias. Gracias. Te espero el fin de semana, el 17, 18 y 19 para la feria, el vivero, y el fin de semana siguiente para los bonsais. Muchísimas gracias, así que vamos a estar por ahí, ojalá y que vaya mucha gente. Muchísimas gracias por estar. Hasta mañana, un saludo a Yulendi Sorge, periodista, que es parte de esta iniciativa y con ella conocí de esto. Voy a la pausa, regreso de una vez y creo que es brevísimo, ¿cierto? Así que lo hacemos y lo ordena María Teresa. Gracias.